Gracias. Listo. A la presencia, a la presencia, a la prensa local, nacional e internacional, a los medios de comunicación, a los derechos humanos no gobernamentales, a la opinión pública. Hoy, 28 de julio de 2020, damos a conocer nuestro dolor ante la injusticia cometida el día de ayer, 27 de julio de 2020, causando la muerte de mi padre en el Cerezo, número 5 de San Cristóbal de las Casas, por delitos fabricados de los malos gobiernos. Exigimos justicia. Adolfo Gómez Gómez. Y exigimos la inmediata libertad de los demás detenidos, libertad de los 23 niños y cancelaciones de órdenes de aprehensión, de delitos fabricados por los tres niveles de gobierno. Mi padre no se suicidó, lo mató el gobierno, porque su salud estaba totalmente bien. Como evidencia de la tortura que sufrió, tiene moretones en el cuerpo y fracturas en la cabeza. A parte de eso, le pedían un dinero, la cantidad de 50 mil pesos, ya que si no se entregaba ese dinero, corría peligro su vida. Y así fue como le privaron de la vida, mi padre. Los asesinaron como los 43 desaparecidos de Oxinapan, como los 45 de Actial, como la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, entre otras. Eso yo le exijo, exijo en este momento, acá como están presentes, exijo que sea liberada mi madre, Josefa Sánchez Gómez, inmediatamente. Porque si mi madre, porque yo esperaba yo que mi padre sea liberado, pero en vida, ahora me liberaron a mi padre, ¿para qué me sirve? Dentro de una caja, yo lo quería yo mi padre, en vida lo quería yo mi padre, pero el pinche gobierno no hizo bien su trabajo. Agarró un inocente, siendo que los culpables andan libres, andan haciendo malas cosas, todos asesinos, secuestros, todo eso. Lo agarraron, equivocaron a mi padre, inocente, buscando su necesidad, mi padre. El día 15 de junio fue detenido mi padre en el parque, buscando su necesidad, trabajando. Ese día, fue el día 15 de junio, que lo detuvieron a las 9 de la mañana. Él inocentemente, él no sabe robar ni un peso, él lo que sabe es salir a trabajar. Pasaba sol, pasaba agua, pasaba hambre, pasaba sed, mi padre. ¿Por qué ahora sí me lo hicieron las autoridades? Los tres niveles, niveles estatales, lo tomo totalmente responsable, porque mi padre dio la vida, ellos lo asesinaron. En el cerezo lo asesinaron mi padre, él no se mató solo, él no se mató solo. Él lo asesinaron horcados, tiene la fractura en la cabeza, a medio tanto del cráneo. Está muy grande la fractura. Yo eso es lo que exijo, exijo justicia y exijo inmediatamente que sea liberada mi madre. Mi madre, por el momento, está ahorita el cuerpo de mi padre. Exijo la liberación de mi madre, que nos dé la liberación el gobierno, que haga un poco de justicia, que no sea injusticia, que mi madre sigue ahí. Y si a la vez que mi madre llega a dar la vida, totalmente, yo lo sabemos, acá estamos los hijos, acá está el yerno, sabemos que mi madre está totalmente de salud, no está enferma. Si algo le llega a pasar a mi madre donde está detenida, inmediatamente serán responsables los tres niveles estatales, inmediatamente. Yo exijo la liberación de mi madre, exijo la liberación de mi hermanita María Hortensia Gómez Sánchez, exijo la liberación de Juana Montejo González, que es mi cuñada, exijo la liberación de Maribel Gómez Sánchez, es mi cuñada, por derecho a ellas, por ser familiar de mi difunto, mi padre, que ya falleció, exijo yo que le den la liberación inmediatamente para que se despidan. Exijo la liberación de los 23 niños, los 23 niños, porque anda buscando, anda buscando el gobierno otros padres, que los niños no tienen padres, siendo que acá estamos presentes nosotros de padre. Dijo el gobierno que nosotros lo maltratamos, están desnutridos los niños, que no lo mantenemos. Ahora, ¿qué pasa al pinche gobierno? Que él entonces dijo que lo va a mantener, lo va a vestir, lo va a calzar bien. Tengo una fotografía de un mi hijo de 16 años, tiene 13 días, ese mi hijo, tengo cinco hijos ahí detenidos, pero ese hijo lo vi en un video que sigue estando con la misma ropa. ¿Dónde está el apoyo entonces al gobierno que está brindando? ¿Dónde está el apoyo que dijo que los va a mantener bien, que los va a calzar, los va a vestir? No estoy necesitada, por eso soy madre, por eso tiene padre a mis hijos, para que aunque sea humildemente lo vamos a vestirnos. ¿Por qué entonces me lo fue sacarlo de esa casa? Fue sacado el día 17 de junio, a las 7.30 de la mañana. Los niños estaban descansando, se los llevaron sin vestir, mal vestido, sin tomar el café, todos se los llevaron los niños, 23 niños. 21 son una recién nacida de tres meses y una recién nacida una niña de un año. Si algo le llega a pasar a esas niñas, yo sé que no están comiendo bien esas niñas, yo sé que no se sienten bien sin la presencia de la madre, la presencia del padre, yo sé que nos hace falta así como me hace falta a mis hijos, por favor exijo esa liberación, por ser nieto del difunto mi padre, de tan siquiera derme esa, que exijo el gobierno que le dé la liberación para venir y despedirse de mi padre. Yo sé lo que ando exigiendo y quiero justicia, justicia quiero que se haga de mi padre, por favor. Quiero que lo liberen José Luis, José Luis Llave Navarra, eso quiero porque ella se lo cometió el delito de la muerte de mi padre. Mi padre no tenía para dar la vida todavía, mi padre tenía mucho por trabajar, tenía muchos planes mi padre, pero ahora ese es mi papacito, que yo deseaba verlo saliendo de esa celda, deseaba yo dar un abrazo, un beso, una bienvenida mi padre, ahora mírelo, que es lo que hizo el pinche gobierno, me lo entregó dentro de una caja. Ese es mi padre, jamás lo voy a verlo, su cuerpo mi padre, jamás lo voy a verlo, ese rostro. Dejó dos niños mi padre, el niño que está presente acá de cinco años, y dejó una niña, está en el deflo, tiene la niña de mi papá, tiene ocho años, va a cumplir ocho años este 24 de agosto, ocho años, eso es lo que yo exijo, la liberación de esa niña. Como ser hijos, como ser hijos tenemos derecho para despedirnos por el momento ya, por última vez de mi padre, esa es mi formación para mí. Exigimos, exigimos que salga mi papá, mi mamá, que sea liberada mi padre, mi madre, que mi padre que en paz descanse. Desgraciadamente que el pinche gobierno no agarra lo que es corrupto, incorrupto agarra, no en cómo es justo que mi papá está muerto, mi papá dio la vida, mi papá, el gobierno que dice buscar los inocentes, los inocentes lo busca el gobierno, pero lo que pasa, que no se da cuenta el pinche gobierno, que los asesinos son los mismos de la fiscalía, son los mismos de la judicial, son los mismos del Cerezo, esos son los mismos asesinos, los disgustos andan sueltos, ahí mismo lo tiene el pinche gobierno, exijo la libertad por mi esposa Juana Montejo González, mi hija Reina Guadalupe, mi hija Paola Nayeli, y Esmeralda, Brian de Jesús, y Miguel Ángel, y Vanessa, exijo, esa Vanessa es la de tres meses. Explícanos cómo es el negocio de tu familia, por qué tus hijos estaban allá, cómo es que ustedes se mantienen. Es una familia que estábamos rentando ahí en una sola casa, es una casa familiar donde estábamos rentando. Desgraciadamente ahí fue como un cateo que hicieron, fue un cateo que hicieron desalojarlo todos los niños. Mi esposa, mi cuñada, mi cuñada, que dicen que fue un secuestro del niño desaparecido, pero ya lo vieron, ya llegó la mamá, ya habló con el gobernador la mamá, y ya hasta la misma mamá del niño desaparecido fue ahí en la fiscalía, y ya fue a ver a los niños, y dicen que mis padres son inocentes, y ahora por qué entonces el pinche gobierno no va a dar la libertad a mi padre, mi madre, mi padre ahorita de qué me sirve, estamos dolidos y con coraje estamos. El gobierno los acusa de explotar a los niños, cuéntenos cuál es su situación económica y cuál es la situación de los niños. Por lo mismo de que nos acusan pues de que los maltratamos, pero eso no es cierto, no tiene ninguna prueba el gobierno de que nosotros los maltratamos, si tuviera alguna prueba, con mucho gusto, así como él lo está maltratando, dicen que mis hijos, yo lo presiento también que mis hijos me lloran, su mamá no puede hacer nada, su mamá está en la mate, cómo vamos a hacer justicia, cómo vamos a poder estar con mis hijos, papá lejos, mujer encerrada, ahorita exijo la orden de aprehensión, si tengo que liberen, lo liberen mi esposa, mi cuñada, Maribel Gómez Santis, mi hermanita María Hortensia Gómez Sánchez, mi madre, Josefa Sánchez Gómez, exijo la libertad de ellos. ¿Hasta este momento saben en dónde tienen a las personas, a las mujeres detenidas? En la mate, en la mate, porque es una injusticia, se lo llevaron así a la nada, no comprobaron ninguna prueba, no estuvieron comprobando, se lo llevaron así directamente, ¿cómo es posible? ¿De qué justicia va a ser así? ¿Qué pruebas puede haber así? No hay ninguna prueba. Oye, se ha dicho que los niños, los siete niños, no tienen acta de nacimiento. ¿Es cierto? Es cierto. Por ser pobre, por ser pobre. Mi recurso no me lo da, no me lo daba mi recurso. Es por eso. ¿Cuántos de ellos estaban en la escuela? ¿Eh? ¿Cuántos de ellos estaban? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Y cómo lo hacían con el documento? En San Cristóbal de las Casas, en la calle, este... ¿Cómo se llama la escuela? En la escuela de las flores. Ahí estudiaban. ¿De Lina Flores? No. Casa de las flores, la escuela. ¿Y cómo le hacían con los papeles? ¿No se los pidieron? No, no, nos pidieron papeles. Es un apoyo que nos brindaba nada más. Pero ahorita se suspendió por lo mismo, de la pandemia. De la pandemia. Es eso. ¿Los niños les ayudaban ustedes en la venta? No. ¿No? No. Ahí... Es por eso que exigimos una prueba. Que si tienen pruebas de que nosotros, si los sacábamos a vender, exigimos, exigimos la prueba, que si tienen pruebas, con mucho gusto van a estar ahí. Pero nosotros estamos conscientes que no tenemos nada. No los sacamos a trabajar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros salían, porque no hay con quién dejaban mis niños. Oye, ¿tu difunto, ahí vivía también con ustedes? Ahí vivía el difunto mi padre. Que en paz descanse, mi papacito, ahí vivía. ¿Cuántas familias y cuántas vivían en esta casa? Son cinco. Cinco familias. ¿Cuántas personas? Son 24... 29. 29. Otra pregunta. ¿Por qué empiezan a acusar a tu papá? Me mencionan que quienes lo vieron eran unos policías. Explícanos esto. ¿Y si los policías vuelven a acusar? ¿Cómo dicen que tu papá tuvo que ver? Ahí es donde no se declara nada. Porque no se asomaron. Nadie aprobó de que fue culpable mi difunto papá. No fue culpable. Que no estábamos exigiendo que se presente quién es el acusador. Pero no existió ese acusador. Fue un asignalamiento nada más mi papá que le hacía nada más. ¿Quiénes lo señalaron? Pues los policías, los de la fiscalía. Ahí los... Fue un asignalamiento nada más mi papá. Oye, ayer en la tarde lo citaron en el DIF. Todo el día estuvieron los abuelitos de, creo que de Montejo. ¿Quién es Montejo? ¿Usted, verdad? De don Roberto Montejo. Oye, amigo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se los entregaron? Ustedes sí tienen acta de nacimiento, ¿verdad? Sí, yo tengo acta de nacimiento. ¿Latícanos? Sí, yo tengo acta de nacimiento que no me lo entregan por los niños que dicen que nosotros los maltratamos. Pero eso no es cierto. Nosotros a nuestros hijos no los maltratamos. Al contrario, les damos amor. Porque son nuestros hijos. No podemos hacer eso a los niños. Así sea de la calle, donde sea, a los niños no podemos hacer eso. Porque son nuestros hijos, somos sangre, somos seres humanos. Bueno, pero ellos sí tienen documentos. ¿Por qué ayer no se los entregaron? Porque ayer, porque ayer se los llevaron, los metieron en el carro. Yo no tengo información, lo único que tengo que hacer es mi madre y mi padre. Ellos sí tienen información. Doña Guadalupe, ¿qué les dijeron cuando ingresaron al día? Ah, sí, ayer los citaron, pues, que vamos a ver a nuestros nietos, pues. Sí, los dijeron, pues, los nietos, que vamos a ver, los que los quieren ver, los nietos. y los vimos, llegamos, y llegando, pues, ahí ya estamos ahí, como las dos y media, los dieron, pues, que los nietos, pues, que los vean, pues. Los vimos, pues, solo tres, nomás, los señalaron, pues, solo tres, nada más, lo que es, José, Claudia y Reina. Esos nada más, por los más pequeños, ya no los vimos ya. ¿Por qué no se los entregaron? No sé quién sabe, porque no los dijeron. Entonces, esos tres, ya se querían venir con nosotros. Y entonces, le dijeron que no. Lo dijeron, pues, que no. Va a ser un proceso. ¿Qué proceso? Sí, van a entrar hasta que haya un estudio. Todos. Entonces, van a entrar. Pero, va a haber un proceso, porque, los demás no tienen acta de nacimiento, mismo, lo dijeron ellos, van a hacer un estudio del ADN. Sí, pero los que no tienen acta de nacimiento. Acta de nacimiento. Pero aquí, ya lo fui a decir, dejar acta de nacimiento. ¿Los asaltó? Es de son de mis nietos, los que no tienen. ese que llegó allá. Sí. ¿Y por qué usted, sin tener acta, no se los han entregado? No, no los entregaron. ¿Quién sabe por qué? Sí, como nosotros también, solito fuimos. no llevamos a licenciado, no tenemos dinero, no tenemos dinero, para buscar licenciado, no tenemos dos en el gobierno. Sí, ese que ya está allá, ya lo recibieron. Sí, ya lo recibieron, ya lo se recibieron. O sea, les piden que ustedes comprueben el parentesco. Sí, como somos abuelos, nosotros los que están bien. Los abuelos quedan bien, pues sí, es verdad que es nuestro nieto. Entonces, ya lo vieron, empezaron a llorar los tres. Sí, los tres empezaron a llorar, pues los abrazaron, los no se querían quedar, se querían regregarlo a nosotros. Entonces dijo la licenciada, este, los niños, mírenlo, están limpios, están, este, bien, están bien alimentados. Bueno, sí, bien alimentados, pero no es llegar, pero la, mis nietos, pues la misma ropa, ¿dónde están que están bien atendidos? Pues la misma ropa lo tienen, pues, él tiene 13 días ahora que están, pero la misma ropa lo tienen. ¿Dónde están que los tienen bien atendidos, entonces? Ya. ¿Dónde están que los tienen bien atendidos los niños? No es mentira o mentira que están diciendo. Entonces ayer nada más los vieron. Sí, nada más los vieron, los vimos, pues los tres ya los demás ya no los vieron. Entonces hablé de mi hija, entonces hay un más de pecho de 90 días. De 90 días tiene una bebé de 90 días. Está con la mamá, porque mamá chichi, sí, sí me dijeron, pues, hasta otro más pequeño, hasta los dos. Pero nada más no me dijeron de dónde lo tienen, a la Marte o a la Fiscalía, no sé dónde lo tienen. ¿Ustedes no han visto entonces? No, no hemos visto desde que la Garamina, no le hemos visto, no queremos hablar. No hay quien nos acompaña, no tenemos licenciados, no tenemos dinero para pagar. No tenemos dinero para buscar licenciados. Para que los lleve a la Marte, no tengo conocimiento para allá, pues, es por eso yo, hay lo que dejé así. Sí, porque yo no tengo muchas palabras para poder explicar allá, porque entonces me mandaron un licenciado de ahí que sabe hablar, sí, a ver que se puede discutir. Entonces empezamos a hablar ahí donde se aclaró. Se aclaró un poco, pero no nos dijeron, pues, si los van a entregar, los niños que tienen arte de nacimiento, no. Es que yo creo, no los creen que somos abuelos, ¿por qué no los creen? Pues, si los tenemos en arte de nacimiento también. Como que no los creen, que nosotros no somos abuelos. No los creen, que somos abuelos, pues. Como que dudan, pues. No los creen, que no los quieren entregar. De cinco ya tienen el acta. Y los siete, claro que no tienen. claro que no tienen, pues. Sí, por eso dijeron mismo, ellos van a sacar su estudio, la ADN. Sí, se lo van a sacar, pues, ya les dije. En relación al difunto, oficialmente, ¿qué dice el acta de defunción? ¿De qué murió? ¿De qué les dijeron? No, eso sí, no lo sabemos. No sabemos nada. No sabemos nada de eso. Porque ya tarde, nosotros estamos ahí, no sabemos nada, yo no manejo ser al arte. No les entregaron el acta de defunción. No. Solo firmamos la acta donde... No nos dieron ningún papel. No nos dieron nada. No nos dieron ningún papel. Ningún papel. ¿Ya se entregaron el cuerpo así nada más? Sí. Así nada más. Hasta escondido lo querían subir. Hasta escondido lo querían subir. A ver, respecto a eso, lo voy a hacer por acá, por favor. ¿Qué le dijeron? Hasta el día miércoles, que es mañana. A partir del mediodía en adelante, los tiran del acta de defunción, de qué se trató la muerte de mi hermano. Y solamente, nada más me entregaron un documento en que recibí el cuerpo de mi hermano. Y eso es lo que me han... Hasta el momento es lo que he recibido. ¿En qué condiciones le encontraste ese cuerpo? ¿Qué tenía? Pues, así donde lo vi, pues lo vi totalmente desnudo mi hermano, como nació en el mundo. Me dolió mucho verlo. Pero lamentablemente, así se vive en Chiapas, la injusticia y todo. ¿Tenían golpes? Bueno, lo dije ayer, ¿no? Como yo no me metía a hacerles algunos registros y todo, pero hasta el momento, en el cambio de ropa que los familiares hicieron acá, pues ya presenta, como le había dicho la muchacha, una herida en el cráneo y más. Es lo que yo no vi tantos... Ayer no vi. Y lo dije ayer y lo vuelvo a decir. ¿Tiene seña de que se arco? Sí tiene, sí tiene. ¿Tiene de moración? Sí tiene. Está morado. ¿Cómo está el cuello? Morado, más o menos. Ni muy morado, pero así está. Es lo que yo vi. Pero mañana me esperan para recibir el acta o de qué se trató la muerte, y solamente. ¿Qué sigue ahorita como familia? ¿Qué van a hacer? ¿Tienen un amorado? ¿Qué necesitan? Pues si fuera necesario, ¿verdad? Para la familia, los muchachos que ya hablaron, pues es importante, ya que, como dijo el señor, sería bueno por el recurso que ahora no hay, nadie tiene. Todo el mundo está quédate en casa, ¿no? Y no hay recurso. Por lo cual, pues mañana, si hay necesidad presentarse a recibir el acta de que se trató la muerte de él, sería necesario, pues pediría apoyo. Pediría apoyo para que alguien, si alguien me acompañe, algún abogado, ¿verdad? Para que yo no sé explicarme mucho, no conozco de leyes, pero gracias a otro y a ustedes también de que nos pueden acompañar y orientar lo que podemos hacer. ¿Y te pondrán ustedes alguna demanda por los daños ocasionados? Pues que lo investigue, ¿no? La misma fiscalía que haga su trabajo y que lo haga bien. Solamente yo puedo decir, lo dije ayer, yo soy adventista del séptimo día, de hace 16 años, sirvo a Dios, hasta donde yo sé que existe un Dios, un juez celestial, que un día también, si algo injusto se trató de ellos, pues ellos también serán, Dios los va a juzgar doble vez. Es lo que puedo decir y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y que trabajen con la justicia, es lo que yo puedo decir. No voy a hablar mal de ellos ni nadie, pero porque yo sirvo a un Dios poderoso. Y yo sé que si aquí en la tierra hay injusticia, un día Dios traerá justicia para todos. Cuéntenos de su hermano, cómo era la vida de su hermano, cómo era la vida de los familiares que ahorita están padeciendo a esto, los que están detenidos. ¿De qué vivían? ¿De qué vivían? Aquí él vivió muchos años, desconozco cuántos años vivió acá, pero como dije ayer, ya él vivía en el Llano Alto, pues radicaba trabajando en San Cristóbal. ¿De qué trabajaba? Pues vendía artesanías, ¿no? Como ya lo habían dicho, pues nosotros no estábamos muy de cerca con él, de muy, de vez en cuando, o nos encontrábamos, casi no nos encontrábamos muy seguidos. ¿Qué fue lo que lo llevó a su hermano a irse de este lugar? Pues la necesidad, ¿no? Vivir en esa ciudad, siento que es la necesidad. Como todos nosotros, tenemos que buscar el pan de cada día en una ciudad, porque ahí está el medio, el pan para vivir, ya que ve que en esta comunidad simplemente la agricultura pues no nos da ni siquiera para el calzado ni para el pan de los niños. Yo entiendo que eso la necesidad hizo llevarlo hasta allá. Ok, gracias. ¿Toda la comunidad conoce a los niños? Mire, ¿toda la comunidad a los niños que están detenidos? Sí. Casualmente no, porque ellos, les voy a repetir, ellos viven en el Llano Alto y vivieron en San Cristóbal de las Casas, pero con la, con los padres presentes, los conocen de nombre, perfectamente, ahí están los papás. Aún yo siendo hijos de mis sobrinos, no los conozco de nombre, no muy bien de cara, tampoco. Pero sí, y aquí están los papás, están presentes, pues ellos exigen justicia y yo espero en Dios que esto pronto haya una respuesta. ¿Tu nombre, perdón? Emilio Gómez Gómez, señor. ¿Termino? Emilio Gómez Gómez. ¿Su nombre fue el caballero de la camiseta azul? Eber Gómez Sánchez. ¿Y de nores? Gilberto Montaos, años. ¿Usted está abogando por? Mis hijos. ¿Cuántos? Con cinco menores, hijos que tengo ahí que me tienen, conmigo. Mis hijos se llaman José Antonio Montaos, Montaos Gómez, Claudia Jandés Montaos Gómez, Erika Esmeralda Montaos Gómez, Berenice Guadalupe Montaos Gómez, Ronda Araceli Montaos Gómez. Yo exijo que sean liberadas donde de ellos los tienen, porque no sabemos dónde los tienen, no nos dan información. Yo exijo libertad a ellos, inmediata, porque ellos no tienen culpa de pagar nada. Muchos niños en la calle, ¿por qué no hacen lo mismo con los niños en la calle? Tantos niños en la calle hay caminando sobre las calles, en las banquetas, durmiendo, en los arroyos ahí. Y he visto niños también. Yo conozco todos a Cristóbal los arroyos y he visto en las mañanas y en las tardes donde se llegan a meter. Y por qué el pinche gobierno no actúa de esa manera como nosotros. Entonces, a los niños les debe respetar, porque ellos los niños son comunes, ya ancianos. A los niños se les respeta. A mis hijos yo les respeto. Por eso exijo libertad a mis hijos. Y exijo también el levantamiento de orden y aprehensión de todos los que estamos acá. Es el que lo pide, el pinche gobierno que haga su trabajo limpio, no sucio. Es lo que puedo decir. O sea, ¿todos ustedes tienen órdenes de aprehensión? Sí. ¿Quiénes son? Yo también exijo por mi esposa María Hortencha y mis hijos. Porque mis hijos ahí están. El José Miguel Vázquez Gómez, Guadalupe Vázquez Gómez y Fabián Jesús Vázquez Gómez. Ahí están seis mis hijos ahí detenidos. Ahí está Emanuel Vázquez Gómez, Estrella Cristel Vázquez Gómez, Sonia Vázquez Gómez. Esa es la que no tengo la acta, el único más bebé que lo tengo ahí de un año. Sí, por esta injusticia que están haciendo no debe de ser así porque la verdad yo exijo que me... inmediatamente la libertad de mi esposa y mis hijos. ¿Usted cómo se llama? José Vázquez Gómez. ¿Y cómo esposa? María Hortensia Gómez Sánchez. ¿Cuántos hijos? Seis. Cinco con acta de nacimiento y uno no. Porque es de un año, según iba yo a apuntar el 30 de abril, pero como empezó este coronavirus, por eso ahí me detuve de eso. Sí. Ajá. ¿Tú tus hijos? Así es que nada, igual la misma palabra, yo exijo justicia para mi junto padre porque de la igual manera él no se quiso matar nunca. Él dijo que nunca se va a matar hasta que Dios lo llame a cuenta mi padre. Entonces, ¿cómo es posible que mi papacito se va a matar allá? Ni en la municipal de San Cristóbal no los dejan pasar ni una agujeta y que serán el penal más alto de allá. Allá ni una sal, ni limón, ni salsa no los dejan pasar. Mi papá, sus zapatos le quitaron las agujetas. Una chamarra que lo llevaron igual lo quitaron las agujetas. Y mi papá, ¿cómo se va a matar ahí adentro? Mi papá se comunicaba con nosotros. Decíamos, papito, ¿está bien? Sí, hijos, estoy bien. Llévenlo tranquilo, pero únicamente que me piden dinero y si no, me va a ir muy mal. Papito, guarda usted calma, pero están bien, sí, y mi mamá me hablaba. Entonces, yo exijo la justicia con todo que nos echen la mano con la justicia para mi padre. Mi padre no era para que muriera, ¿verdad? Usted está convencido que su padre no se mató, lo mataron. Lo mataron, mi padre, porque aquí lo tengo la foto de mi papá, porque lo cambiamos ayer. Así es. El hombre maltratado de esta parte tiene moretones acá, de acá está marcado y tiene golpes acá en la justicia, tiene golpes en mi papá. Y tiene golpes en la cabeza. Y acá lo tengo en la foto, mire. Muestra, le muestro. Mire. ¿Usted cree que es justo? ¿Usted cree que es justo? Mi papá no está loco para que se haga él así. Mírenlo, mírenlo, mírenlo mi papá. Y ese lo esforzaron mi padre. Y no es todo, ahorita lo tengo otro. ¿Puedes mostrarlo sobre ese lado? Mire, donde lo degollaron mi papá. Ese fue obligado, lo ahorcaron mi padre. Y eso a mí me duele, porque son unos corruptos lo que mi padre le hicieron. Mi padre. Justicia por Adolfo. Mi padre. ¡Justicia! 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 ¡Liberados los cuatro mujeres detenidas! ¡Castigo para los alucinos! ¡A los 23 niños! Él no se va ahorcando aquí en el aso y no está en un potrero para que se ahorque mi padre. Ya perdí mi padre, ahora no quiero perder a mi madre, por eso yo exijo. Exigimos libertad, exigimos libertad, que sea hoy mismo para que venga y despedirme de mi padre. ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! La herida de la cabeza. La herida de la cabeza. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Es una heración muy fuerte, amigo. Fractura de cráneo, parece que... Sí. ¿Puedes mostrar por acá arriba? Por eso decimos que no solo él se mató. ¿Puedes mostrarlo por acá, por favor? Sí. ¿Cómo cree que se va a matar solo? ¿Aquí a la cámara? ...por el contrato de esa fractura que tiene? ¿Cómo es posible? Él fue asesinado a mi padre. Él no está loco para asesinarse solo. Él lo que tenía, intencionalmente tenía las ganas de salir en adelante. Tenía las ganas de que el gobierno lo libere, por favor. Pedía. ¿Sí, libertad? ¿Sí, libertad, pedía? Sí. Ahora, miren... Aparte, está en el costado, ahorita les enseño el otro. ...la caja, me lo dieron mi padre. Y yo exijo, le exijo la justicia, por favor. Esta. Ya perdí mi padre. Esta se fue de obligado que mi padre lo mataron. Ahora no quiero perder a mi madre. Miren, ¿cómo creen? Yo no lo creo que mi padre, él no está loco para que él se matara así de esa forma. Mi papá sí lo torturaron allá adentro. Porque el mismo de la judicial dijo el día 15 que lo detuvieron que a la una de la mañana lo sacaron a dar su calentadita para que sea que mi papá que se culpe él solo. ¿Me va? ¿Aquí? Sí. ¿Tiene la seguridad de que Josefa está en el Cerer de San Cristóbal? Ahí está mi mamá. 100%. Sí. Y mi mamá lo... Vamos a hablar de ahí. Tengo la orden de presión. Dejé de ir hace nueve días como hoy. El día lunes me salió un abogado que me salga yo porque tengo la orden de presión. Se han comunicado con tu mamá. No tengo comunicación de mi mamá. Hace nueve días. No tengo comunicación de ella. No sé cómo se encuentra ahorita. No sé cómo se encuentra. Yo por eso exijo la libertad de mi madre. Ya perdí a mi padre. No lo quiero perder ahora a mi madre porque ya solo ella me queda. Por eso yo exijo la libertad. ¿Esa qué parte es? De acá de... ¿De Lucila? Sí. Sí. ¿Qué tiene ahí? Moretones. Son golpes. Mire, acá está el otro. Mira. Mira, ¿cómo vas a creer? Injusticia. ¡Justicia para Adolfo! ¡Justicia! ¡Venimos justicia para Adolfo! ¡Justicia! Y yo pido que es incorrupto de José Luis llave de la barca que sea destituido de la ley porque es un incorrecto que lo pague en la cárcel él también porque no son la gente y los inocentes lo matan. Yo lo que exijo que lo liberen a mi madre, Josefa. Josefa Sánchez Gómez para hoy mismo la libertad de mi madre porque mi madre está buena mi madre no está enferma yo no lo voy a querer como mi difunto padre que me lo entregaron exijo del gobierno que por favor me lo entregue a mi madre nos hace falta a nuestra madre y a nuestros hijos mi hijo se llama Juan Carlos Gómez Gómez mi hija se llama Yesenia Gómez Gómez mi hijo se llama Eduardo Gómez Gómez y la última Valeria Gómez Gómez son cuatro de mis hijos que no tengo conocimiento de ellos ¿Su nombre cómo es? Yo Aníbal Gómez Sánchez ¿Esta esposa es? Mi esposa se llama Maribel Gómez Sánchez que está en la mate ¿Por qué no no hemos llegado nosotros? Porque nos sacaron orden de aprehensión y entonces ¿Cómo quiere que nos entreguemos así? Si debiéramos algo con gusto yo me entrego pero con la frente en alto y aquí estoy yo no debo nada no lo debo nada ¿Todos estos niños tienen acta de nacimiento? No mis hijos no no todavía porque estábamos indecisos y acá vivíamos en San Cristóbal ¿Sí? Y exigimos la justicia de mi mamá que sea liberado lo más pronto posible porque mi mamá no se encuentra enferma exijo la libertad a mi mamá para hoy que lo venga el difunto mi padre y libertad para mi esposa Maribel Gómez Sánchez mi cuñada Juana Montejo González y mi hermanita María Hortensia Gómez Sánchez Aníbal Gómez Sánchez que sea liberado de inmediatamente para que se despida de mi difunto padre por favor y pedimos la libertad de mi cuñada Juana Montejo González pedimos la libertad de Maribel Gómez Sánchez como acaba de decir mi hermanito y de mi hermanita María Hortensia Gómez Sánchez para que tengan ese momento para que tengan ese momento tan siquiera ya para venir a despedirse por los últimos ya de mi padre por favor por favor le pido de favor que se duele el gobierno tiene hijos o tiene nietas también pedimos libertad inmediata tiene hijos o tiene nietos del gobierno para que también es humano es carne para que se duela también el mismo dolor que tenemos tenemos dolor y tenemos coraje con el gobierno también a pesar de mi padre como está que sea liberado hoy mismo exigimos la liberación hoy mismo y las órdenes de aprehension es que queremos que sea cancelada y no queremos que nos toque nada porque estamos dolidos por el difunto de mi padre y somos inocentes lo que lo mataron y somos inocentes y exigimos la libertad de mi madre y queremos justicia queremos justicia 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 queremos liberación por mi madre por favor eso es lo que pido por favor eso es todo gracias 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 Gracias.